Padre hoy en el nombre poderoso de Jesús aquí estamos delante de tu presencia pidiéndote que la llenura del Espíritu Santo descienda sobre este lugar y que el peso de tu gloria descienda sobre mis manos Padre para derramar tu palabra, para derramar tu palabra, tu poder, tu gloria para que cada vez más la llenura del Espíritu Santo esté en este lugar hoy te pido Padre en el nombre de Jesús como dice tu palabra y así oro Eliseo y dijo te ruego oh Jehová que abras sus ojos para que vean entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo y hoy te pido Padre que mandes esa corte de ángeles, esa corte de carrozas de fuego alrededor nuestro porque aquí estamos glorificando tu poderoso nombre, hoy nos estamos aquí congregando para honrarte para adorarte, para que la presencia del Espíritu Santo descienda cada vez más sobre nosotros y nos llene de su revelación divina y nos muestre la grandeza de Jesucristo te alabamos a ti Rey en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén dale ese mejor aplauso al Rey de los cielos, amén gloria a ti, gloria a ti hijos un momento más para que aprendamos más sobre sus promesas, su gloria sus promesas que nos quieren alimentar, esas promesas que nos quieren engrandecer pero somos nosotros los que estancamos el proceso hoy te está diciendo el Espíritu Santo que es lo que tú estás mirando en el día a día tus ojos que estás mirando en el día a día tus oídos que están escuchando día a día que está saliendo de tu boca día a día hoy el Padre te va a demostrar por medio de su palabra que nosotros mismos somos los que nos atamos para ver su gloria, amén hijos partamos de algo estamos viviendo un mundo donde están comercializando todas las cosas y nos están vendiendo cosas a nosotros por los ojos por todo, por todo instrumento nos están vendiendo nos están vendiendo hasta subliminalmente productos que uno a veces sin necesitarlos termina comprándolos y uno dice ¿pero qué pasó? ¿por qué yo compré eso si no lo necesitaba? ¿por qué? porque hoy hay una sociedad donde nos están contaminando visualmente es que partamos de algo, cuando se veía de que cuando nosotros entráramos a un Instagram o entráramos a un Facebook y buscáramos por decir algo voy a decir cualquier cosa tenis marca X y estuviste mirando y a partir de los 5 o 10 minutos entras otra vez a la página y una chorrera de la marca de tenis que estabas buscando entonces y eso es por varios días y nos van trabajando subliminalmente hasta que uno dice no, lo quiero comprar y sin necesidad y eso es lo que está haciendo hoy el enemigo con los cristianos que eso es lo que vamos a mirar muy en detalle amén entonces como verdaderos hijos de Dios necesitamos, escucha necesitamos estar firmes en la palabra alimentándonos es en la palabra porque hoy el cristiano mire que tristeza esto hoy el cristiano está pasando más tiempo mirando las redes sociales jugando cartas viendo videos cómicos viendo videos de lo que sea menos alimentándose de la palabra de Dios es lo que menos hace está dos horas ahí riéndose viendo videos y empieza a leer la palabra y se duerme se duerme miren el diablo como entretiene tan tremendo y el cristiano hoy todavía no ha visto esa magnitud por eso es que hay frialdad por eso el diablo llega con todo el poder del infierno a destruir tu hogar, tus hijos, tus finanzas, tu salud ¿por qué? porque el poquito tiempo que intentas buscar de Dios terminas viendo en las redes sociales o mirando o escuchando otras cosas que no querías escuchar amén vamos bien hasta ahí el enemigo te quiere seducir escucha el enemigo en todo momento te quiere seducir pero eres tú el que toma la decisión y tener el discernimiento porque eso es lo que le falta hoy al cristiano que es discernimiento saber si esto es de Dios o es del diablo no tiene, no sabe se deja engañar fácilmente y cuando abre los ojos dice pase una hora, una hora y media aquí haciendo cosas que no tenía que hacer amén entonces hijos necesitamos tener ese carácter de Cristo el mundo ofrece cosas muy atractivas para la carne muy atractivas y muchos cristianos están cayendo en esas emociones o están cayendo en lo que está ofreciendo las cosas temporales de este mundo las cuales no son agradables para las cosas de Dios pero hoy le clamo al Padre que te traiga esa revelación a tu corazón a tu mente a tu vida para que empieces a tener discernimiento y puedas abrir tus ojos tus oídos y hablar lo que tienes que hablar de parte de Jesucristo amén dale ese aplauso grande al Rey de los cielos amén yo quiero que vayamos a la palabra primera de Juan primera de Juan capítulo 2 versículo 15 y 16 mira lo que nos dice tan tremenda esta palabra muchos están viviendo esta palabra mira lo que dice no améis al mundo dígale al hermanito no améis al mundo y que es amar entregarle todo su corazón a las cosas temporales de este mundo y cuando digo o escucha no améis al mundo me estoy incluyendo yo como persona me estoy estoy incluyendo a mi familia estoy incluyendo a mis hijos estoy incluyendo a mi trabajo estoy incluyendo todo dice no améis al mundo ya ahorita les voy a explicar ni las cosas que están en el mundo miren tan claro como nos dice acá el Espíritu Santo no améis las cosas del mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en el hay gente hay cristianos que dejan de venir de recibir la gloria de Dios por ir a estar con alguien que deshonra a Jesucristo a la mami al papi al vecino al tío al amigo al trabajo a la sociedad cambian la bendición por un plato de lentejas por eso dice no améis al mundo ni las cosas que hay dentro del mundo las cosas que hay dentro del mundo vienen es por añadidura porque dice la palabra Mateo 6.33 más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás que es esto las cosas del mundo Él sabe cuáles son las necesidades tuyas y mías pero cuando tú dejas de buscar de la presencia de Dios por tus hijos porque tu esposo o tu esposa no quiere nada con Cristo y te quedas honrándolo a Él en vez de honrar a Jesucristo y a su palabra y a sus promesas ahí es donde viene la maldición amén va muy bien hasta ahí miren lo que dice el versículo 16 porque todo lo que hay en el mundo o sea donde nosotros estamos acá viviendo todo lo que hay en este mundo los deseos de la carne por eso el diablo trabaja por medio de los ojos nos encanta a nosotros entretenernos mirando cosas que no necesitamos porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los que hay el deseo viene por lo que tú ves también y la managloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo conozco conozco cristianos que ni siquiera tienen un salario y compran las cosas más caras del mercado ¿por qué? por la vanagloria de los ojos si yo no estoy trabajando ¿cómo me voy a comprar unos zapatos de 300 mil pesos? y hoy se ve eso así ¿por qué? el engaño de Satanás y el cristiano como no tiene discernimiento hoy como no tiene ese carácter de Cristo se deja emocionar pastor es que es de marca pero yo ¿cómo voy a dejar de comer o de tener otras cosas que son prioritarias en mi vida por tener algo de marca? cuando somos marquilleros y rico tener la marca dura más puede durar más pero cuando no tenemos recursos nos llamamos faranduleros aparentones delante de las cosas de Dios eso es amar las cosas del mundo que Dios te dio la provisión para que te compres zapatos cada semana de 500 mil pesos tu gloria a Dios eso es otro cuento pero cuando no tienen ni siquiera para echarle gasolina ni a tu carro ni a tu moto y estás comprando cosas es porque estás cayendo en el engaño de Satanás y por eso es que vemos tantos cristianos endeudados uno dice wow que ropa pero no tiene ni que comer wow ¿qué es esto? no tiene ni para un pasaje cantidades de cristianos así ¿por qué? porque se dejan guiar por las cosas del mundo tengo un celular me está funcionando ¿puedo trabajar con él? no quiero el último y con necesidades y con necesidades tienes el capital hágale lo más tremendo se endeudan se endeudan y teniendo un aparato bueno ¿por qué? por el engaño del diablo y la falta de carácter no estoy diciendo que te vas a sacar por el celular toda la vida no que funciona utiliza y dale la gloria a Jesús pero la gente quiere aparentar y eso es lo que más tremendo el enemigo utiliza por la gente pregunto ¿qué es lo que estás hoy mirando durante todo tu día? ¿qué estás mirando? lo que dice no proviene del Padre sino del mundo hijos tenemos que estar siendo renovados en todo momento porque si tú y yo no estamos siendo renovados por medio de la palabra vamos a estar cautivos escucha cautivos y esclavos día a día como se ve hoy mucho cristiano uno ve que hoy cristianos angustiados preocupados endeudados aparentando cosas que no deben de aparentar hijos el tiempo el tiempo está pasando muy rápido Cristo está que viene por eso te está diciendo mira donde vas a mirar primero mira primero no puedes no puedes mirar todo lo primero que se te atraviese porque el enemigo está cada vez más como león crujiente Satanás vino a tres cosas a matar a destruir y a optar y tú lo estás permitiendo tenemos que llenarnos del carácter de Cristo tenemos que estar renovados por medio de la palabra el Espíritu Santo es el que te va a decir sí o no él te quiere dar lo mejor él no te quiere dar unos zapatos donde se les entra el agua o donde te van a dañar a la semana él te quiere dar cosas buenas pero para que él te dé cosas buenas tienes que hacer es la voluntad de él someterte a la voluntad de él y no agradar o aparentar ante las demás personas amén entonces miremos Romanos 12 2 mire lo que nos dice Romanos 12 2 nos dice no os conforméis a este siglo pero mire la clave acá sino transformados él necesita que nos transformemos somos nosotros el poder del Espíritu Santo está ahí pero quien es el que toma la decisión de ser transformado somos nosotros dice sino transformados por medio escucha lo que dice por medio de la renovación de vuestro entendimiento el entendimiento está en nuestra mente y su palabra dice dice renueva el entendimiento renuévalo amén dice renueva el entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta o sea que si tú y yo renovamos lo que tenemos acá en la mente lo que entra a nosotros va a venir la voluntad de Dios va a venir lo agradable de Dios y va a venir lo perfecto de Dios a nuestra vida o sea que si podemos llegar a ser acá a tener como hemos hablado antes a vivir un edén acá con Cristo si lo podemos hacer pero que es lo que hace la gente no es que yo me lo merezco no es que yo me lo merezo si tú hoy estás necesitando por decir algo voy a decir cualquier cosa para que no digas pastor usted me está señalando necesitas pagar la cuenta de servicio 300 mil pesos y alguien te da 300 mil pesos igual si te compras más fácil unos tenis que pagar la cuenta de servicio eso es de Dios si Él dice que seamos buenos administradores del dinero que nos llega ¿estás siendo tú hoy buen administrador? o eres de los que dicen no es que yo trabajé mucho el mes me merezco esto si tú eres dices que eres cristiano y dices hoy me merezco esto estás por fuera del reino de los cielos porque es que nosotros no nos merecemos nada todo lo recibo es por misericordia por misericordia de nuestro amado Jesús mire tan tremendo esto para que su presencia habite en nosotros pero mire lo que nos está diciendo acá es la renovación por el entendimiento necesito renovar el entendimiento y como es renovar el entendimiento alimentándome de las cosas espirituales por eso la palabra de Dios dice coloca la mirada en las cosas de arriba no en las cosas de acá de la tierra tú y yo tenemos que tener las cosas de arriba y como yo alimento ese entendimiento como me renuevo en el entendimiento meditando la palabra de día y de noche adueñándome de la promesa creyéndole teniendo fe a Jesucristo pero yo tengo que estar alimentándome pero como cogemos el celular y estamos mirando alimentando el ojo todos los días va a aparecer ese tenis de 500 mil pesos hasta que tengas digas no no me aguanto más y el diablo es tan cochino que cuando salgas por ahí lo vas a ver y te lo van a fiar hay gente que fía celulares increíble eso celulares de 8 10 millones los fían trabajan para pagar un celular increíble eso será que el padre no te puede dar a ti un celular de forma de contado pero como queremos farandulear queremos tener lo último entonces endeudémonos y que lo que dice la palabra el que tiene deudas es esclavo del otro ¿cuántos cristianos hoy son esclavos ante el otro? porque como no eres buen administrador no te da ni siquiera para ahorrar y comprar de contado ¿por qué? porque estás mirando cosas escucha estás mirando cosas que no debes de estar mirando amén es la que más de uno está acalorado y otros allá en la casa el padre te está diciendo deja de ser farandulero tus ojos te van a llevar a que estés por fuera de la presencia de Dios te lo voy a demostrar ahorita más bíblicamente para que te calientes más en el nombre de Jesús amén entonces hijos tenemos cinco sentidos el ser humano tiene cinco sentidos voy a hablar solamente voy a comentar tres pero me voy a enfocar en uno tenemos los sentidos de lo que vemos los ojos tenemos el sentido de lo que escuchamos y tenemos el sentido de lo que hablamos voy a tocar nomás esos tres pero me voy a enfocar solamente en uno en donde tienes hoy tu mirada donde estás mirando que rico si tú estás mirando esto y los que estén acá cristianos todavía mirando novelas increíble que hoy en pleno 2022 gente todavía que conoce la palabra de Dios y viendo novelas conozco pastoras que ven novelas que se ven una novela mentira lujuria fornicación adulterio marrullería engaño ladrones de todo doble sentido y son cristianos emocionados viendo novelas porque no pones mejor adoración alabanza y glorificas al rey para que tu hogar no se seguía destruyendo como lo tienes en el momento pero farandoneros viendo cosas amén van a tirar sillas gloria al Señor entonces miremos algo hoy muchos son influenciados por lo que ven sus ojos escucha muchos hoy de los cristianos están siendo influenciados por lo que están viendo y te lo voy a demostrar bíblicamente mire la mente escucha la mente acuerde que satanás lo primero que ataca es la mente satanás no se te va a enfrentar de un a ti con un hacha de negro si y con una sierra una sierra y una hacha no él te va a atacar primero en la mente el campo de batalla en la mente y todo lo que tú estés alimentando va a llegar a la mente tú estás mirando te va a llegar a la mente estás tocando te va a llegar a la mente estás escuchando te va a llegar a la mente lo estás declarando te va a llegar a la mente escucha ahí es el campo de batalla y el cristiano es mirando voy a hablar con aquel que me está haciendo la guerra el compañero el trago no es mental acá adentro la guerra amén mire lo que dice Mateo 6 dile al que está al lado te van a hablar háblale con autoridad Mateo 6 22-23 mire lo que nos dice la lámpara del cuerpo es el ojo la lámpara escucha la lámpara que hace una lámpara ilumina muestra el camino es lo que nos guía y nuestros ojos escucha las lámparas nuestros ojos son lámparas para el cuerpo y cuántos cristianos están hoy con la mirada por fuera de la presencia de Dios tremendo hoy le mostraba a mi hijo estaba escaneando algo en el celular y cuando quedó escaneado el documento abajo un archivo una mujer sensualísima hermosa ven quiero que nos trasnochemos lo que es esto mira hijo mira el diablo el diablo está utilizando la tecnología y hoy el cristiano está cayendo en ese pecado que están viendo tus ojos dile a tu hermanito tus ojos que están viendo lujurioso ay que estás viendo la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno pastor mire no tengo cataratas no carnal yo no estoy hablando de eso si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de que y que es bueno alimentándolo para el crecimiento espiritual porque que gana el hombre con tener todo en el mundo si su alma la tiene perdida si hay gente cristiana que alimentan el ojo el alma ay quiero la casa quiero el carro último modelo quiero la mansión escucha escucha quiero la mansión y viven solamente para las cosas materiales no escucha si mi ojo es bueno todo el cuerpo va a ser lleno de luz que estás viendo tú novelas pornografía películas de terror hoy estamos en una época donde uno ve cualquier cartelera acá en Colombia y todas son el 80% son películas de terror películas y cristianos viendo películas de terror sabiendo que eso es una puerta al infierno eso es una puerta donde los demonios entran a tu vida hoy hay unas maquinitas en los centros comerciales que le ponen acá y eso empieza a moverse y son donde entran a cosas terroríficas y los niños ay que susto vaya miren la noche que pasa con los niños o que está pasando a la semana ya está con un cuchillo por ahí para arrancarle una oreja a una compañerita porque porque el diablo trabaja de esa forma y hoy el cristiano no ha caído en cuenta todavía de eso amén entonces mire lo que dice el versículo 23 dile a tu hermanito mire lo que dice el versículo 23 dice pero si tu ojo es que ay puede ser bueno o tu ojo dile a tu hermanito tu ojo es bueno o tu ojo es maligno ay 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 pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas no, no es que pastora, pastora nadie me está viendo estoy viendo pornografía en la casa solo nadie me ve ojo de pronto nadie te ve pero dice si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas después se va a ver los resultados y los frutos de esa persona en su vida así que si la luz que en ti hay es tinieblas cosas que no debes de ver ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿cómo estarás de contaminado tú por estar viendo día a día lo que no tienes que ver? ¿cuántos hombres o cuántas mujeres desnudan a un hombre o a una mujer cuando la ven por ahí porque el diablo se manifiesta mostrando muchas cosas que el ser humano no debe mostrar a todo el mundo y por qué te quedas ahí traje te transporta y te volviste hasta tatar abuelo en dos segundos porque ¿qué estás mirando tú? ¿qué estás mirando? yo no sé pero el padre le está hablando a muchos y a los que están conectados acá es hora de que tome decisión ¿cuántas personas en el baño? y no me da pena ni vergüenza decir ¿cuántas personas yo me propuse? ¿cuántas veces estuve en el baño? te pones a ver cosas que no debes de ver me pongo a ver ya una prédica me pongo a ver en la palabra o alguna ¿cuántas veces estuve en el baño cuando estás allá 15, 20, 25 minutos y te pones a ver videos dizque charritos te estás alimentando de las cosas del mundo amén esta es la realidad y esto es lo que tenemos que hablar en la iglesia porque en la iglesia no se hablan de estas cosas te tengo que hablar esto en el nombre de Jesús mire lo que dice hijos el que no anda en la luz va a detener el proceso espiritual y cuando yo detengo el proceso espiritual pueden pasar dos cosas me detengo en el espíritu se estanco espiritualmente o la otra tropieza totalmente por eso hoy vemos cristianos 5, 6, 7, 8, 10 años 12 años 20 años los mismos como comenzaron a ser cristianos sé que eso otros se llegaron y se estancaron estoy en la alabanza me estanqué no pasó nada más me quedé con mujer me quedé estancado me quedé en el sonido me quedé estancado ¿por qué? porque tú estás alimentando cosas dentro de ti que no van a ser efectivas para el reino de los cielos hijos lo que tú veas vas a alimentar es por dentro y hoy el pueblo nos está alimentando de la palabra de Dios que pesado no es eso no pueden así de sencillo todo me es lícito pero no todo nos conviene pero como no hay discernimiento la gente llega paso el tiempo no me rindió porque puse la mirada en lo que no tenía que mirar miremos algo hijos Satanás sabe que si controla tu mente va a controlar todo tu cuerpo y le vas a pertenecer totalmente a él lo que tú estás viendo hoy con tus ojos lo que estás viendo hoy con tus ojos es lo que vas a estar lleno dentro de ti ahorita en la oración le aclamamos al Padre así como el liceo le oró al Padre para que le abriera los ojos espirituales a su siervo y cuando él abrió los ojos vio que había unas carrozas de fuego alrededor será que tú cuando abras los ojos vas a ver son demonios o carrozas de fuego celestiales de que estás tú alimentando todo tu ser ese es el llamado que hoy el Espíritu Santo le está haciendo hijos es hora de que controlemos nuestros ojos ellos estos ojos estos ojos te pueden llevar al castigo eterno pero tienes que controlar tus ojos tienes que saber qué es lo que estás mirando si hoy la farándula Hollywood todo están haciendo son películas para destruirnos poco a poco al consumidor visual y la gente y el cristiano no ha tenido todavía discernimiento sobre eso qué es lo que hoy estás tú hoy mirando y te estás alimentando dentro de ti qué estás mirando tú hoy hazte esa pregunta y yo sé que te vas a rajar porque hoy se está mirando más las cosas del mundo que las cosas que nos alimentan en el Espíritu qué rico poder hacer esta evaluación a la iglesia y uno cogerlo bueno tú qué dices ser cristiano explícame los dones del Espíritu Santo no saben no saben cuántos cristianos no saben qué es el rapto cuántos cristianos no saben qué es el milenio cuántos cristianos no saben que va a venir la gran tribulación durante siete años lo que aprendimos hace poquito el 95% de los cristianos no saben qué es el tribunal de Cristo no sabían pero por qué porque el poquito tiempo que tienen aparentemente descanso se alimentan de cosas charrunas de cosas de chistes de videos de la cantante X de la de 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 pornografía de todo pero de la palabra no hay nada dentro de ellos hijos para poder nosotros poder controlar los ojos hay una sola clave escucha lo que te voy a decir para yo poder controlar los ojos físicos y pueda entrar lo que el Espíritu Santo quiere que entre dentro de este templo tenemos que tener es el carácter de Cristo escucha el carácter de Cristo sí porque Cristo tuvo las mismas tentaciones tuyas como las mías pero él estaba centrado en el reino de los cielos no se dejaba emocionar por las cosas del mundo piensen y actúen como Jesucristo en todo momento escucha vuelve y te lo digo piensen y actúen como Jesucristo esa es la misma manera de pensar que hoy les estoy pidiendo en el nombre de Jesús que pensemos y actuemos como Jesucristo pensaba y piensa y seguirá pensando pero tenemos que tener ese control tenemos que tener ese control si tú deseas cambiar debes de cambiar lo que estás mirando escucha debes de cambiar te imaginas que suenen las trompetas y te coja viendo videos charrunos y vacío vacío tú por dentro te vas a quedar en el baño ahí gozándote del anticristo hijos es hora de que ya tomemos decisiones mire lo que dice el salmo salmos capítulo 1 salmos capítulo 1 versículo del 2 al 3 nos está diciendo yo quiero que pongan mucha atención a esto porque acá hay una clave tremenda dice sino que en la ley de Jehová está su delicia escucha ahorita veíamos que busquemos el rostro de Dios permanentemente escucha es que esa es la clave y acá nos está diciendo que nos que cuando estamos en la ley de Jehová va a venir delicia para nosotros ojo cuando andamos en el espíritu porque cuando no andamos en el espíritu van a decir es que en esa iglesia son muy legalistas es que allá todo les parece malo es que allá uno no puede disfrutar con los amigos es que allá uno no puede hacer nada cuando andamos en la carne pero cuando andamos en el espíritu mire lo que dice sino que en la ley de Jehová está su delicia cuando tú y yo estamos llenos del espíritu hay delicia en su palabra hay gozo en su palabra uy que pueblo tan emocionado hay transformación en nuestras vidas y dice y en su ley medita mire la clave acá medita de día y de noche cristianos que hoy ni siquiera madrugan en la madrugada o si se levantan 10 minutos 15 minutos y están dormidos se quedan dormidos ya eso es lo que el diablo está feliz contigo cuando tú haces eso tú hace poquito aumenta el tiempo de madrugada y muy pronto voy a llegar a otro tiempo a ampliar más el tiempo porque mi alma clama por tu presencia cuando estamos llenos del espíritu santo mi alma los deseos de la carne el alma donde están las emociones tú tienes que empezar a controlar tu alma tu carne cuando tú empiezas a controlar eso va a haber delicia en la palabra de Jehová y cuando hay delicia en la palabra de Dios tengo que meditarla de día y de noche o yo quiero aprender o yo quiero algo leía ahorita cuando Moisés y Aarón iban delante del faraón una cosa tremenda que enseñan Satan Brown y dicen wow qué es esto en vez de estar viendo allá novelas viendo qué hizo Karol G qué hizo aquel qué hizo el futbolista qué hizo aquel eso sí lo saben eso sí lo saben pero las cosas de la palabra y las promesas de Dios ni fue ni fago medita su ley de día y de noche será que tú la meditas de día y de noche o solamente cuando te conviene y tienes el problema mira lo que dice el versículo 3 será como árbol plantado junto a corrientes de aguas o sea que cuando tú y yo estamos firmes en la palabra vamos a estar alrededor de problemas de angustias ojo como plantado como un árbol que da su fruto en su tiempo es cuando lo diga el rey no cuando lo digamos nosotros y su hoja no cae y todo lo que hace y todo lo que hace y todo lo que hace ¿qué dice? te pregunto ¿por qué no eres próspero tú? y te estoy hablando en dos temas materiales y espirituales porque ni siquiera la mayoría de la gente ni siquiera tiene los dos llevado arruinado con deudas angustiado y muerto espiritualmente ese es el común deudas del cristiano esos si vienen a la iglesia ¿a qué? a faranuliar a honrar a Jesucristo por eso el sueño que tanto anhelas que lleva dos tres cuatro años pidiéndole al Señor y a Jesucristo no te lo ha dado ¿por qué? porque todavía no estás lleno del carácter de Cristo todavía no le has dado lo mejor porque su palabra es clara el que medita de día y de noche y el que se deleita en la palabra el que se goza en la palabra y la vive su vida prosperará escucha prosperará y ustedes ya saben no es la prosperidad que hablan la mayoría de las iglesias de tener casa carro y beco que es prosperidad estar lleno de la presencia del Espíritu Santo porque si yo estoy lleno de la presencia del Espíritu Santo lo tengo todo todo no hay dice Jehová es mi pastor nada me faltará escucha nada me faltará nada ni material ni físico ni espiritual nada me faltará entonces hoy porque hay escasez en tu vida porque hay preocupaciones y estrés en tu vida porque tu hogar está a punto de destruirse porque no estás estás mirando otras cosas diferentes a las cosas de Dios ahí está la clave miremos hijos como les acabo de decir la clave es que prosperaremos en todo pero hoy se está moviendo desafortunadamente la sociedad se está moviendo por los medios digitales y el enemigo ha aprovechado eso lo ha aprovechado utilizando a sus hijos a los hijos del diablo los está utilizando para hablar de blasfemias veía un video ayer yo tengo que alimentarme de las maquinaciones del diablo para saber como él se mueve pero la gente ni siquiera ve eso ayer había un pastor diciendo no lea no lea la Biblia es mírela por los laditos pero no entre ni escudriñe la palabra todo lo contrario a lo que dice Jesucristo y son iglesias repetas llenas donde adoran al hombre hijos el enemigo se ha adueñado de la tecnología está utilizando esta herramienta para muchos que dicen ser cristianos los está llevando a la perdición este aparatico es muy bueno pero sabiéndolo manejar pero hoy la gente ni siquiera es cristianos que ni siquiera ni traen la Biblia ni tienen descargada la Biblia en el celular triste no dicen entonces que es lo que tiene ahí que tiene fotos todo el día parecen un muñeco así así un muñeco muñeco de burro eso si lo escudriñan eso si lo hacen pero porque no pones palabra porque no llevas una palabra de aliento una palabra de exhortación al mundo en vez de salir allá mostrando tus vacíos en todas partes porque eso es mostrar el vacío tan grande que hay porque cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo no necesitamos decirle a la gente tengo una cadena estoy en Estados Unidos estoy en la torre de Higfel estoy en París estoy comprando me compré los pantaloncillos amarillos no le interesa eso son los vacíos que tienen y esos son los faranduleros de la iglesia cristiana aunque te incomodes te lo tengo que decir porque yo estoy acá para que tu alma sea salva no para que tu alma se vaya al infierno si tú quieres seguir viendo o ver la gloria de Dios deja de tanta farándula utiliza los medios digitales para llevar la palabra de Dios para que se dan luz en medio de las tinieblas pero no estás farandoleándome haciéndome promoción yo yo les he dicho tengo un compañero viejo como de uno de 50 años me compré el pececito estoy en la tienda comprando las arepas estoy con mi mami almorzando mi niño tiene 5 años mi hijo metió gol a quien le importa eso a los mundanos y a los carnales y te lo estoy hablando a ti ahí si nadie dice amén de que te estás alimentando será que el like o el comentario de tus amigas te va a llevar a la salvación ay ay mira cariño hay quien se like será que esos 15 te va a llevar a la presencia de Dios aleluya Cristo viene maranata ay 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 pastor porque me quedé y el pastor por allá lejos en la nueva Jerusalén ay padre la palabra la palabra de Dios es firme y fuerte es para los valientes no más hay algún valiente en este lugar amén Juan 7 38 gustaría tocar este tema por ahí cuatro horas que rico Juan 7 38 el que cree en mí dice Jesús de Nazaret el altísimo el soberano el Dios de los cielos el alfa y el omega el principio y el fin dice el que cree en mí ay aleluya el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva escucha cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo van a venir ríos pero hay gente que tiene el río medio ensucio y contaminado y con una medio corriente ahí de lo que te estás alimentando de tus botes que está alimentando tu entorno para yo tener esos ríos de agua viva debo permanecer alimentando lo que yo estoy viendo lo que yo estoy escuchando lo que yo estoy hablando lo tengo que estar permanentemente hablando hay gente no más que tiene lenguaje pastora de reino en la iglesia pero salen de la iglesia en lenguaje de tinieblas lenguaje de pecado esa es la realidad como les dije ahora necesitamos hablar más de las cosas del reino que las cosas de la tierra por eso yo siempre me le exhorto a los cristianitos que dicen que es un mejor amigo o amiguis y es tiene dos características que es un rebelde no busca nada de Cristo y el otro que es un rebelde ante la ante la iglesia tú que hablas tanto con esta gente impía porque son impíos conocen la palabra pero la desobedecen que tanto hablas tú con esa persona dos, tres, cuatro al que hablas cosas del mundo los espirituales hablan de las cosas espirituales los carnales hablan de las cosas del mundo que estás hablando dos, tres horas con mi amiguis con mi amigo con mi familiar cosas mundanas y así dices que yo soy cristiano o sea a mí no me cabe eso eso no es caliente o frío el tío yo lo vomitaré de la boca tremendo nadie dice amén gloria al Señor Jesús hijos es hora de que tomes decisiones pero las decisiones son ya no te dejes más alimentarte por medio de tus ojos con las cosas que van a entenebrecer tu vida por eso es que hay estancamiento en tu ministerio por eso hay estancamiento en tu hogar por eso el que reina en tu casa escucha escucha por eso el que reina en tu casa es el diablo es el diablo y no el Espíritu Santo el que controle y el que está destruyendo tu hogar es el diablo porque si yo tuviera me estoy alimentando visualmente estoy escuchando la palabra de Dios estoy declarando la palabra de Dios el diablo huye ante eso pero hoy vemos casas de cristianos donde el diablo es el que gobierna donde el diablo es el que manda donde la tristeza la ruina la avaricia reina en esos hogares hijos ya tenemos que tomar las armas del cielo no te alimentes de tanta cosa del que está ofreciendo este mundo porque estas cosas que está ofreciendo el mundo solamente traen un placer falso y temporal es solamente momentáneo mas no va a ser eterno tu que estas haciendo hoy por tu eternidad o estas viviendo como el natural el mundano vivo el día a día disfruto el día a día te digo que algún día vamos a estar delante del trono de Dios y ya no hay vuelta para atrás es hoy donde tenemos que tomar la decisión pero te toca tomar decisiones ya que tu carne que tus ojos que tus oídos le fascinan pero tienes que tomarte a control sobre eso hijos miremos algo nuestros ojos hoy en esta generación donde hay tanta tecnología nos está dando la entrada al pecado de una forma inmediata inmediata acá en la Biblia que yo tengo descargada llegan mensajes llámame quiero estar contigo quiero conocerte el enemigo está ha absorbido todas las redes sociales pero el cristiano no ha caído en cuenta sobre eso desafortunadamente mire lo que dice Galatas 5 Galatas 5 versículo 16 ya voy a acabar hijos digo pues andad en el espíritu no satisfagáis los deseos de la carne escucha no satisfagáis los deseos de la carne cuando tú y yo estamos mirando algo escucha cuando tú y yo estamos mirando físicamente algo ese alimento está entrando a nosotros se está impregnando en nosotros en nuestra mente cuando llega en la mente y sale victorioso en la mente llega a nuestro corazón y cuando llega a nuestro corazón ya estamos en el pecado así trabaja Satanás hijos te lo resumo tus ojos escucha lo que te voy a decir que es algo delicado tus ojos te van a llevar a la nueva Jerusalén o tus ojos te van a llevar al lago de fuego con Satanás tus ojos porque hoy la gente no está controlando sus ojos y están alimentándose y su cuerpo se está llenando de tinieblas y de maldad en todo momento mire lo que nos dice Mateo 5.29 es hora de que tomes control sobre todo lo que ves sobre todo lo que miras sobre todo lo que escuchas sobre todo lo que hablas Mateo 5.29 dice por tanto si tu ojo derecho pastor y porque no el izquierdo deja de ser materialista y carnal el izquierdo o el derecho o el de la mitad o el de arriba o el de abajo no nos importa dice por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti y pastor entonces me voy a quedar con un hueco ahí deja de ser carnal eres tan carnal que ni siquiera visualizas o te imaginas lo que te estoy hablando en espíritu porque acá solamente yo le estoy hablando a los espirituales los carnales no van a entender esta palabra dice sácalo y échalo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno que más claridad hay ahí tu ojo te puede llevar al infierno y luego al castigo eterno que es el lago de fuego que es la segunda muerte hijos el pecado está en todo momento las tentaciones están en todo momento la palabra de Dios es clara dice y hoyaremos serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos podrá tocar pero cuando no nos podrá tocar cuando tenemos el carácter de Jesucristo cuando lo tenemos cuando estamos parados en la roca porque hoy el cristiano está parado en la tierra movediza en arena que cuando llega la tempestad se hunde inmediatamente no sabe cómo afrontar ese problema yo le clamo al Espíritu Santo tú que estás en este lugar que ya tomes la decisión ya no te juegues más la eternidad con lo que estás viendo en el día a día y tú sabes que estás viendo cosas negativas cosas malas que están estancando todo tu crecimiento espiritual delante del reino de los cielos acuérdate que hay un ángel detrás de cada uno de nosotros anotando todo las obras que haces y dejas de hacer hijos el tiempo se acaba necesitamos pedirle hoy perdón a nuestro amado Jesús que el Espíritu Santo nos haga nuevos delante de Él que esa carnalidad esas cosas que vivíamos viendo todo el día cosas que no nos están alimentando y no nos están retrocediendo delante de Dios es hora de que le pidamos perdón tú sabes que tú y yo hemos hecho esas cosas que desagradan a Dios por eso yo te invito que te pongas delante del trono de Dios y empecemos a pedirle perdón al Rey dejamos gloria a ti mi Señor Jesús de Dios pero perdón el en